En el Hospital de Santiago Berga desde hoy y hasta el 27 de este mes, La Energía nos Mueve, ciencia para una energía más limpia, sostenible y accesible. Una exposición organizada por el Ayuntamiento y producida por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, con la que los visitantes podrán conocer la investigación encaminada a conseguir una electricidad y un transporte más limpio. La exposición que nos trae hoy aquí es La Energía nos Mueve, que básicamente nos va a dar instrucciones de las nuevas tendencias en relación a la energía más limpia y más sostenible, en materia de electricidad, de transporte y también más concretamente en España, cuáles son las directivas comunitarias, qué consejos y qué medidas podemos tomar los ciudadanos para llevar a cabo precisamente esta manera de actuar y siendo más respetuosos con el medioambiente. Y como digo, pues nada, invitar a todos los que tengáis interés, que como digo, hasta el próximo 27 de abril aquí en el Hospital de Santiago podréis disfrutar de esta magnífica exposición. Además de explicar cómo se generan, entre otras, la energía eólica, solar e hidroeléctrica, la muestra refleja la situación energética de España y habla del cambio climático, del transporte y sus implicaciones medioambientales, así como de las acciones que podemos llevar a cabo los ciudadanos para contribuir al cambio de modelo energético. Nos encontramos de nuevo en otra de las exposiciones, en todas las actividades que se encuadran dentro de UDA Ciudad Ciencia, que como sabéis es un proyecto que se inició conjuntamente con nuestra ciudad, con el CSI, es decir, el Centro de Investigaciones Científicas, que como sabéis depende del Ministerio de Competitividad, y también con la obra social de la Caixa. En esta ocasión la exposición se llama La Energía nos Mueve y, bueno, concretamente es una exposición que va a estar expuesta hasta el 27 de abril. Bueno, es de acceso gratuito para toda la ciudadanía y todos los que estén interesados y, bueno, más fundamentalmente quizás enfocada a los estudiantes de secundaria. También tengo que decir, bueno, pues que como sabéis UDA es el tercer municipio de toda Andalucía que está en este proyecto, uno de los 30 municipios en toda España, es un proyecto muy ambicioso que, bueno, pues que nos está permitiendo a nuestra ciudad, a toda la comunidad científica, a todo el tejido asociativo, empresarial, a los alumnos y a toda la gente en general que está interesada a, bueno, a contar con las exposiciones y con las brillantes ponencias de investigadores tan importantes como digo que trabajan en el CSIC y que realmente son reconocidos no solamente a nivel nacional sino también a nivel internacional, ¿no? La actividad está enmarcada en el proyecto UDA Ciudad Ciencia, una iniciativa de divulgación científica que el Ayuntamiento, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC y la Obra Social, la CAISA, han puesto en marcha con el fin de que el habitante de la localidad conozcan de primera mano la actualidad científica y tecnológica.